La quimera de un sueño, dardos de dolor que son destino, dados de azar marcan mi sino, una tormenta de esperanza me lleva y mil espacios conforman un horizonte y esperas sin nombre son condenas y luces vacías cargan la noche, llaves claves, espacios fronterizos de un diario de palabras sin sombra, mil delirios aborrecieron un sueño. Gracias. 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 Gracias.